Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, hace 6 meses os subí este vídeo sobre Destiny y su origen y pasamos sobre la historia original de Destiny antes de que la reescribieran. Ahora vamos a hacer algo de retrospectiva y comparar la historia original con lo que está ocurriendo. Básicamente Destiny se está convirtiendo en el Destiny que iba a ser originalmente, pero no creáis que solo vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar exactamente lo mismo pero desde otra perspectiva. Hablando sobre los cambios. Vale, es que muchas de las cosas que llevamos pidiendo desde hace 8 años están empezando a llegar a Destiny y Bunchy parece que se está poniendo más las pilas. Al mismo tiempo que digo esto estamos pasando por lo que viene a ser una de las mejores temporadas y peores y con peores, solo precisamente me refiero a los bugs. Han aumentado la cantidad de errores que aparecen, así que lógicamente tanto por eso como por otros aspectos el PvP en particular Bungie tiene que mejorar, pero con ese preludio comencemos con el vídeo. Antes que no, la verdadera historia. Os recomiendo ver este vídeo si aún no lo habéis visto, vale dura 20 minutos, ahí pasamos más al detalle sobre el origen y también sobre el desarrollo y lo que ocurrió por el cual se reescribió toda la historia. Ahora, en este artículo de Kotaku explican exactamente esos detalles y destacan algunos puntos de la historia de la original que ahora se están cumpliendo. Por ejemplo, y por cierto os dejaré links abajo a todo, o sea todo abajo en la descripción. Uno de los temas que va a tratar Destiny 1 es que el Cuervo, el Cuervo, Uldren, iba a ser nuestro mentor en el Destiny 1 original. Bueno, en el Destiny 1 original íbamos a conocer a Cuervo, se iba a llamar Cuervo también, pero directamente, no Uldren, sino Cuervo, directamente, iba a manejar a su grupo de espías los Cuervos, cosa que hace actualmente también y al menos al principio vamos a tener que ayudarle para que después él nos ayudara a nosotros. Una de las cosas que iba a hacer para ayudarnos era investigar en las academias de Ishtar en Venus y creo que otra de las misiones del Cuervo en aquel Destiny original era ayudarnos a encontrar a Osiris, quien por entonces en aquella historia iba a tener una acompañante que todos conocéis, la desconocida Exo, el Sibre. El Sibre, la desconocida Exo, iba a ser la ayudante de Osiris. Actualmente no tienen ningún tipo de relación prácticamente, ¿sabes? Ikora es la aprendiz de Osiris, pero no hay ningún tipo de relación que hayamos visto entre Osiris y la desconocida. Igual en el lore hay un algo, pero ya me entendéis. No los hemos visto juntos en ninguna cinemática, por ejemplo. Y el papel que toman actualmente parece ser bastante distinto. Dicho eso, la desconocida hace bastante que uno aparece, o sea, desde Beyond Light, que como que no hace nada. O sea, sí, ¿no? En el lore y tal, pero sí, o sea, desde entonces que no la vemos tomar parte en los mayores temas de las temporadas o de Reina Bruja y demás. Y mira que era de los personajes más importantes. Es de los personajes más importantes. Incluso la más importante, hablando de guardianes y demás. Así que sí, algo tienen que hacer con su historia y quién sabe, igual retoman aquella idea de que sea el ayudante de Osiris o que tengan algún otro tipo de conexión. Porque no es exactamente igual, ¿no? Igual que lo que os he comentado del cuervo, ¿vale? En lugar de nosotros ser su mentor, como lo somos actualmente, él iba a ser nuestro mentor. ¿Vale? Lo que sí que es igual respecto a la historia del cuervo, es que por aquel entonces, la forma en la que nos lo íbamos a encontrar en el cosmódromo, era él estaba básicamente como vagando por ahí, ¿no? En las tierras salvajes. Y se preguntaba por qué la ciudad estaba como en su contra, ¿no? Y eso ha sido básicamente cómo nos hemos encontrado con él recientemente. Él, al resucitar como guardián, se olvidó de su vida pasada, de las atrocidades que cometió, de matar a Cade y demás. Todo el mundo lo odiaba. Él se preguntaba por qué, no entendía por qué. Y bueno, básicamente había muchas cosas que empezaron a coincidir con la historia original desde ese punto, desde el momento en el que el cuervo resucitó. Ahora, más recientemente, lo más reciente es que tenemos a Rasputin exo. ¿Vale? Aún no puedo caminar, pero técnicamente es un exo, ¿no? Está el cuerpo exo. Y eso estaba en la historia original de Destiny 1. Y por cierto, hay más que comentar sobre este tema. En Destiny 1, originalmente Rasputin iba a tener un cuerpo exo literal, ¿vale? Hay arte conceptual y todo. En aquel vídeo más detallado, como os digo, lo explico. Y básicamente íbamos a tener que rescatarlo de el acorazado. O sea, la colmena iba a rescatar a... Perdón, a secuestrar a Rasputin. Y nosotros tenemos que rescatarlo de el acorazado. Lo cual, o sea, es bastante distinto al Rasputin que hemos tenido hasta ahora. Pero ahora tiene cuerpo exo. Y ahora parece que va a morir. Hace poco os hice un vídeo en el que básicamente Rasputin nos da a entender que él mismo va a sacrificarse. De hecho, esa carta se llama La Muerte. Y él mismo dice Pensamientos antes de morir. Mira, sí. El caso es que como os dije en ese mismo vídeo, sacrificarse es lo que le queda para cumplir con todos los requisitos y convertirse en un guardián. Personalmente creo que es muy posible que lo veamos regresar como guardián. ¿Vale? Quién sabe si sí o si no. Pero en cualquier caso, la historia original lo iba a tener pues eso, en el acorazado. Y nosotros con la ayuda de Osiris íbamos a ir a rescatarlo. Así que muy interesante aquello. Ojalá tome lugar o algo parecido. Al menos regrese Rasputin, yo creo que regresará de algún modo. En cualquier caso está muy interesante. La historia original iba a contar con ciencias de cinemáticas, incluso una cinemática para cada una de las misiones. También iba a contar con la Zona Muerte Europea, cosa que lanzaron después en Destiny 2. Iba a contar con Europa, cosa que lanzaron después en Destiny 2. Y mucho contenido que básicamente han lanzado ahora con Destiny 2. Y es muy posible que algunas otras cosas que tenían planeadas terminen tomando lugar. Una de ellas, que por aquel entonces se teorizaba, pero ya os digo yo que no, ¿vale? Tiene bastante sentido. Se supone que al final de Destiny 1 original se iba a revelar que el orador escondía un algo, ¿no? Y que básicamente el viajero era malvado. Tenía intenciones ocultas. Y bueno, de eso en eso no se equivoca. Bueno, o sea, intenciones no nos ha comentado exactamente las intenciones que tiene nunca. Así que intenciones ocultas tiene seguro. Y en una entrevista, Luke Smith, director de Destiny 2 por entonces, le preguntaron como un montón de preguntas disparo, ¿vale? Preguntas bala, las más rápidas, ¿no? Y tenía que contestar lo más rápido posible. Eran cuarenta y pico o más preguntas, no me acuerdo. Y básicamente una de las últimas le preguntan así rápido, el viajero es malvado. Y se queda parado durante un buen rato pensando, no puedo responder a esto, ¿sabes? Y básicamente dijo, con el tiempo lo veremos. O sea, es en plan, básicamente, algo esconde al menos. Y ya habéis visto mis vídeos de Lore, mi perspectiva sobre eso. Vale, mira, quizás no es malo el viajero, ¿vale? Pero no creo que sus intenciones estén totalmente en paralelo a las nuestras. No creo que se preocupe precisamente por nosotros, sino más bien por el mismo. El testigo y el viajero tienen como dos filosofías muy extremas, la una y la otra, ¿vale? Y probablemente ninguna de las dos nos convenga, ¿vale? En cualquier caso, las dos al mismo tiempo, ¿sabes? Luz y oscuridad, un equilibrio. Así que creo que ni solo viajero ni solo oscuridad sería lo bueno. En cualquier caso, nos hemos ido del tema, otra vez. Así que ya hablaremos sobre el Lore en otro momento, pero hablando sobre la cantidad de cosas que esperamos, hay dos cosas muy importantes que llegarán con Lightfall, ¿vale? Cosas que esperábamos desde Destiny 1, como tendría que haber sido. Una de ellas es el LFG, Look and Fall Group, ¿vale? Que básicamente es un sistema que nos permitirá hacer escuadra, ¿vale? Encontrar a gente para hacer todo tipo de actividades, incluyendo patrullas, ¿vale? Habrá un menú, nosotros podremos elegir, vamos a hacer una incursión, necesitamos seis que tengan micro o sin micro, no sé qué, para hacerlo bien, en plan sin morir o para pasar el rato o para ayudar a gente. Habrá un montón de formas de hacer escuadras para todo tipo de actividades, como os digo, incluyendo patrulla, solo para pasarlo bien, así que eso será genial. Y en un juego como Destiny es más que necesario, ¿sabes? Un juego que es tan social como Destiny. Y de hecho, sí y no, ¿sabes? Porque como os digo, es un juego en el que, de hecho, casi todo tiene que ver con la personalización, ¿sabes? Y el conectar con los demás, pero no tenemos tantas formas de conectar ahí, esa es una más que necesaria, que esperábamos desde hace mucho tiempo. Otra también es la del sistema que nos permite crear equipamientos, que está genial, perfecto, porque es que es un palo, ya es un palo cambiar solamente los shaders o los mods, como para tener que cambiarlo todo cada vez que te vas de un gran maestro a una reída, de una reída, no sé qué, así que sí, eso está genial. Y hay un montón de cosas que esperamos. Por cierto, en la versión original, esto no creo que lo terminen añadiendo, al menos en esta saga, pero en la versión original había una función que nos iba a permitir intercambiar equipamiento, un sistema de trading, en plan, yo te cambio este Galarhorn por un par de legendarios o lo que sea, eso habría estado genial, pero sí, al igual no habría causado problemas, habría un mercado negro ahí, pero al mismo tiempo hay juegos a los que les funciona, así que sabes, probablemente habría habido algunos fallos que se habrían resuelto con el tiempo, ¿sabes? Hay formas de mitigar los problemas. Así que, hey, hemos hecho un poco de retrospectiva, he compartido algunos de los temas que considero importantes, ¿vale? De cómo están cambiando las cosas y cómo muchas de hecho están empezando a tomar el camino de Destiny 1. Otro de los temas, de los más importantes, de hecho, que quería comentar, casi se me pasa, es que actualmente el juego está establecido como querían hacerlo originalmente, ¿vale? Básicamente los cabal caídos, vexta, todas estas facciones de enemigos iban a ser minions de la oscuridad, ¿vale? Hasta ahora, hasta recientemente que no ha llegado el testigo y ahora empezó a surgir la casa de la salvación y los cabal oscuros y la progenie sola vuelto y demás, pues no habían quedado tan establecidas estos bandos, ¿vale? Porque, recordad, siempre hay que elegir un bando, incluso aunque sea el equivocado. Escuchamos eso en 2014 y hasta ahora no tiene sentido. Pero claro, la desconocida venía del futuro, así que, ¿qué íbamos a saber nosotros? Pero sí, ahora se han formado los dos bandos, quedan mucho más solidificados y Lightfall, es el momento de elegir un bando, o sea, ya recordáis el vídeo que hice, algunos seguramente, en el que en la publicidad de las distintas expansiones se escuchaba desconocida hablar, total, y en la de Lightfall decía siempre hay que elegir un bando, incluso aunque ahí básicamente es el clímax, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Os recuerdo que Lightfall iba a ser la última expansión de la saga de la luz y la oscuridad. Decidieron hacer la forma final, quizás como preludio, ¿es la palabra que busco? Básicamente la continuación, ¿vale? Que sirva también para de transición a la siguiente saga, porque Destiny no termina ahí, pero sí termina la saga de la luz y la oscuridad. Así que, Lightfall va a estar tremendo, en términos del lore e historia. Y como os digo, originalmente, pues eso, todos los minions, esos sí, iban a ser de la oscuridad. Actualmente, pues, hay lógicamente caídos que están con nosotros, claro, que están con nosotros, y las facciones están divididas, ¿no? Pero queda más claro que hay algunos que están con la oscuridad y otros con nosotros, y está a punto de liarse pardo. Pero, ya con eso, nos despedimos. Se puede alargar mucho más este tema, ¿vale? Ya habéis visto que he hecho un vídeo de incluso más de media hora, porque ese no fue el único que hice, cubriendo el origen de Destiny, su desarrollo, las cosas que cortaron, y de hecho tengo un vídeo tratando el contrato de 10 años de Bungie Activision, el cual era un tema muy importante y que repercutió mucho en la forma en la que Destiny se estuvo desarrollando, al menos hasta ahora. En cualquier caso, decidme vosotros qué otras cosas me puede haber pasado que os parezcan importantes, porque sé que muchos recortáis la historia original y este tipo de detalles, y me gustaría que me dijerais lo que pensáis de este tipo de temas, tanto del lore como de esos cambios que llevamos tanto tiempo esperando. Y también, ¿qué os parece el iPhone? ¿Creéis que va a merecer la pena o no? Y bueno, ¿sabes? Como siempre, con Destiny y con Bungie, ¿sabes? En plan, casi todo nos hypea, pero termina siendo... ¿sabes? En este caso creo que va a merecer la pena, todos los años digo lo mismo, con Beyond Light, con la Reina Bruja, que en este caso va a merecer la pena, pero sí, en este caso creo que va a merecer la pena. Y no precisamente por el lore o la expansión, sino por los cambios que vienen, ¿vale? No por lo que vamos a pagar, sino por los cambios en general de calidad de vida, de lo de Looking for Group, lo del equipamiento y demás, creo que son cosas que necesitaba Destiny. Y algo, por cierto, que necesita Destiny es una torre, no un nudo. Todos los que hayan estado en Destiny 1 coincidirán conmigo, creo yo, en que la torre hacía que Destiny se sintiera más Destiny. O sea, la torre actualmente, que no es una torre, es un muro, ¿vale? Puedes ver cómo la torre se está arreglando al lado. El muro no es sociable, ¿sabes? No me mola nada. Y sí, básicamente la torre se sentía Destiny. Todos los que jugaron Destiny 1 creo que podemos coincidir en eso. Así que que vuelva. En Lightfall debería volver por eso. Ya hice un vídeo explicándolos por qué. Sí, de hecho, mostrando la torre que han estado desarrollando. Y, ah, en Beyond Light cambió un poco. En Beyond Light aparecieron unos andamios ahí. Es lo que han estado haciendo desde 2017. De 2017 a 2020 pusieron unos andamios. Pero está en progreso. Algún día llegará. Esperemos que el año que viene. Este año, de hecho, en Lightfall. Pero ya con eso nos despedimos. Déjenme vuestras opiniones abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.